Buenos días a todos, primero que nada nunca imaginé que volvería a usar este programa pero como mis auriculares no sé que les pasa que no se escucha la voz y la verdad ando ahorrando para otra cosa así que me da flojera comprar otros, pero bueno a lo que vine, muchos me conocerán por la cuenta de tesquillertono, pero bajo esta cuenta pueden llamarme saiki dado que no quiero subir más loquendos a mi canal principal, como algunos recordarán cuando los 3 gordos bastardos hicieron el concurso de hacer una videoreseña hice una del Marvel contra Capcom 3 y en ese video yo hable de lo que me cago de Capcom por hacer una reedicción pero como quería hablar más de ese tema tenía ganas de hacer este video, veamos por donde empiezo hay mucho de lo que quiero decir que me caga de Capcom en esta generación que no sé por donde empezar bueno creo que empezaré desde el primer juego de Capcom que compré en esta generación que fue el Devil May Cry 4 el cual es muy entretenido a pesar de ser más fácil que sus antecesores pero bueno no hubo contenido descargable con este juego así que hasta aquí todo bien el segundo juego que compré de Capcom fue el Resident Evil 5 aquí fue donde al principio ya había contenido descargable el cual era su modo versus y de hecho el juego venía con trofeos que se desbloqueaban en ese modo pero como no eran obligatorios para tener el platino lo dejé pasar aunque luego sacaron más contenido descargable junto con una versión física donde ya lo incluía luego años más tarde compré el Dark Rising 2 el cual también tenía DLC pero como no me interesaba también lo dejé pasar y bueno creo que llegamos a la parte en la cual ya me empezaré a enojar y es con el último juego que compré a Capcom y será el último en mucho tiempo y claro como adivinaran fue el Marvel contra Capcom 3 el cual es la compra que más me arrepiento de haber hecho y eso es porque joder al principio este juego me emociono por tener a personajes de Capcom que me gustan que nunca habían salido en esta saga de juegos de pelea como Dante y Chris Redfield admito realmente me gusta este puto juego yo no tengo ningún problema con los personajes que se pusieron en esta entrega y aunque tenía defectos como que los finales solo eran dos imágenes y texto que no había modo espectador pero todo iba bien hasta que anunciaron Ultimate Marvel contra Capcom 3 el cual tenía nuevos escenarios aunque reciclados de los originales más personajes y más modos de juegos por lo cual quede como un puto idiota pero bueno es mi culpa por comprarle temprano un juego a Capcom pero tampoco imagine que cagarían a una gran saga de juegos como esta haciendo expansiones como lo hacen con el Street Fighter tengo que admitir que el DLC no me parece muy malo ya que eso le da más vida a un juego que uno compra pero lo que si me caga es que Capcom ya ha vendido juegos que tienen ya el contenido adicional en el disco y aún así hay que pagar por ello, menudos ratas de mierda, bueno se muy bien que no solo Capcom ha hecho esa putada de hacer reediciones o vender un juego con el DLC ya en el disco y se tenga que pagar para esto aparte pero siento que Capcom es la empresa que más ha abusado de esto en esta generación de juegos así que bueno con esto como introducción voy a empezar a analizar juegos que a Capcom le ha gustado joder con el puto abuso de DLC o que simplemente ha arruinado de lo mierda que son en lo que va de esta generación Devil Maytree, esta es una de mis sagas de juegos favoritos aunque ha ido en decadencia desde el 4 ojo no digo que el 4 sea malo, solo que el puto de mierda me cae de la chingada pero en lo que se la cago fue en darle los derechos del juego a Ninja Teor y ahora miren como estos cabrones están arruinando al juego con ese puto emo adicto a la nicotina que se supone que es Dante joder espero que sea un loco que se cree Dante o que sea el hijo de Dante al menos creo que con eso quedaría menos mal el juego aunque no dudo que con este juego cuando salga le pondrán también DLC para sacar más dinero creo que si le tengo que comprar un juego más a Capcom me llevo el Devil Maytree Collection HD al menos este tiene al Dante clásico que todos queremos Resident Evil, esta es mi saga de juegos favorita por parte de Capcom aunque sin embargo también va en decadencia desde el 5 que si bien tampoco es malo aunque recicla muchas cosas del 4 como animaciones y tipos de enemigos sino mejor en cosas como que aún no se puede caminar mientras apuntas además de que en lo personal me gustan más los zombies como enemigos aunque bueno con el Resident Evil Operation Raccoon City vuelven con la temática de zombies como enemigos principales aunque desgraciadamente este juego es una puta mierda por su asquerosa jugabilidad pero bueno habrá que esperar al 6 a ver que tal está aunque yo no lo pienso comprar cuando salga por razones que ya sabrán Street Fighter, bien tengo que admitirlo esta saga no me gusta mucho que digamos ojo no vayan a pensar que por este avatar soy un puto cocero aterrado ya que los que me conocen desde hace tiempo sabrán que disfruto también de juegos como Guilty Gear, Blazerim, Melty Glor, Mortal Kombat, etc. con el Street Fighter muchos sabrán que hacen más de una versión del juego con más cosas de hecho cuando salió la primera versión del 4 aposté a que sacarían una reedición y estuve en lo correcto y eso que los de Capcom cuando sacaron la primera versión para la PC dijeron que era la versión definitiva si claro, pinches mentirosos, por eso mejor me baje el juego de Taringa aunque mi PC no lo aguante al 100% pero bueno al menos no sacaron la reedición en menos de un año como lo hicieron con cierto juego que ya mencioné antes otra saga de juegos aunque es reciente ya la ha cagado Capcom ha sido el de Earth Rising más especifico el 2 y es que saco una versión que prácticamente es lo mismo solo que con algunos cambios como que es una historia alterna al original donde el protagonista es Frank West del primer de Earth Rising con más armas y nuevos psicópatas que son los jefes del juego pero para joder más el juego, el DLC de este son trajes especiales que agregan habilidades nuevas aunque eso ya estaba de DLC en la primera versión y lo peor de todo una especie de modo debug que ofrece cosas que en juegos de antes no teníamos que pagar nada extra que son los trucos como tener la vida infinita, puta madre Capcom esto es una estafa de las grandes ahora hablaré de un juego reciente llamado Asura Ugrat el cual el principal problema es que el verdadero final de la historia adivinen que es, así es un puto DLC junto con unos capítulos extras donde te enfrentas a Ryu y Akuma del Street Fighter puta madre encima de que he visto el juego en las tiendas y no es barato para que uno tenga que pagar por el final del juego en serio no cabe duda de que Capcom va empeorando cada vez más creo que por último hablaré del juego de peleas más reciente de Capcom, el Street Fighter Cross Tekken lo admito aunque tiene personajes de Street Fighter que no me agradan el juego se ve bueno pero para variar lo que lo caga es que también está plagado de DLC que son trajes alternativos y 12 personajes que ya vienen incluidos en el disco pero si vienen desbloqueados en la versión de PlayStation Vita junto con algunos personajes exclusivos que también están en la versión de PS3 como Pac-Man y Mega Man el cual por cierto que chingados hace aquí ese que más que Mega Man cosa nueva que saca esa compañía supongo que tienen mucho dinero o que son unos fanboys retrasados sin nada más me retiro no sin antes decir Yoshiro o no metete tu puta figura de blanca por el culo y Enrique Peña Nieto chinga a tu madre hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!